Saludos, regresamos aquí a Vive Sanamente, estamos hablando hoy del tema, el tema que estamos tocando es el de la tiroides y estoy pues aquí con nuestra colega Heidi Santiago hablando de esas experiencias que tenemos acá en el instituto donde yo creo que más de tres cuartas partes de la gente que vienen, de los pacientes que vienen a buscar ayuda tienen algún tipo de trastorno o han tenido algún tipo de trastorno tiroideo. Que tengan conocimiento, que casi nunca lo saben. Pero esos son los que tienen conocimiento. Y no lo saben entonces tienen para acá y ahí se les manda a hacer una prueba y a raíz de eso entonces a lo mejor ni sabían y pueden detectar cualquier trastorno metabólico. Pero la mayor parte de la gente, estábamos comentando ahorita afuera de cámara que la mayor parte de la gente según lo que hemos podido ver, tienen alguna tendencia o tienen la predisposición a algún trastorno tiroideo por las situaciones de estrés en que se vive, por la radiación a la cual he estado expuesto. Anticuerpos a nivel genético también. Los anticuerpos, la radiación de microondas a las que estamos expuestos continuamente a través de los celulares, la computadora, las antenas, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que estamos viviendo en una etapa de la historia de la humanidad donde más elementos de invasión que pueden afectar las glándulas endocrinas, incluyendo la tiroides, pues yo creo que ha estado expuesto el ser humano. Sin contar los niveles de estrés que también afectan la tiroides y la irregularidad, los patrones de irregularidad en la que tiene que vivir el ser humano. Estábamos hablando de que la tiroides controla el metabolismo, pero la tiroides también tiene que ver mucho con el ciclo circadiano. O sea que una persona que un día duerme seis horas, que el otro día duerme cuatro horas. Que viaja constantemente. Que viaja constantemente. Cambia horario. Hay mucha radiación, fíjate, en los aviones se recibe mucha radiación. Esas asistentes de vuelo, los pilotos. Podríamos estar en un programa entero, completo aquí hablando de los factores que pueden alterar la tiroides. Y no acabamos porque hasta el otro día estaba explicándole yo a una paciente, fíjate, que hasta el ambiente de trabajo, hay un elemento del ambiente de trabajo que casi nadie ha considerado que también puede afectar la tiroides. Fíjate que la tiroides es un termostato regulador de temperatura. Estas personas que trabajan en ambientes extremadamente fríos. Yo he ido a agencias y a oficinas que el ambiente, la temperatura es fría, que tú casi ni la resistes. Ambientes de hospitales, etcétera, etcétera. Fíjate que el hombre casi siempre está más cubierto corporalmente que la mujer. La mujer casi siempre, la mujer que está en vestido, muchas veces tiene las piernas descubiertas. Hay otras que tienen gran parte de la espalda también descubierta, especialmente cuando están en actividad. Además, ¿sabe el esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo por regular la temperatura en esas áreas donde no está la piel cubierta? Una persona delgada más todavía. Y si la persona es delgada, más todavía. Claro. Por lo menos la que está más llenita, pues tiene su capita de grasa que sirve de insulación. Pero la persona delgada va a ser más sensible al calor y va a ser más sensible también al frío. O sea que una persona, una mujer que tiene que trabajar en un ambiente sumamente frío y por regulaciones de uniforme, pues tiene que utilizar vestido y está todo el día exponiendo sus extremidades, manga corta, las piernas a las temperaturas frías de la oficina. También esa tiroides va a tener que estar trabajando más de la cuenta tratando de regular ese calor corporal. Y relacionado con el tiempo y el ciclo circadiano, como hemos mencionado ahorita, la tiroides tiene que ver, por lo menos a nivel bioemocional, con el tiempo principalmente. Si la persona vive muy acelerada o está constantemente en niveles de estrés o quiere alguna situación específica, acelerarla, hacerla de inmediato, puede emocionalmente afectar. Entonces, a su vez la tiroides y cómo entonces metaboliza todo lo demás y se desbalancea. Y se acelera. Y en el caso contrario, si quiere parar una situación, y eso es emocional o inconsciente puede ser, no necesariamente está consciente la persona de eso, quiere parar una situación o simplemente no quiere trabajarla ni manejarla, entonces se pone más lenta. O sea que también el sistema nervioso tiene mucho que ver en esto. El sistema nervioso emocional y el esquema mental también. Y fíjate que desde el punto de vista integrativo también, desde el punto de vista integrativo emocional, emociones fuertes como el coraje, la frustración, también pueden tener efectos que alteren la función tiroidea. Chocs fuertes en una muerte. Fíjate que está sumamente reconocido el efecto del estrés sobre las glándulas suprarrenales, pero muy pocas veces hablan de la tiroides. La primera que se afecta. Cuando se cambia, cuando no hay horas de comer regulares, cuando no hay horas de sueños regulares, cuando hay situaciones que generan estrés, coraje, frustración, todo eso va a tener un efecto sobre la función de la glándula tiroidea. En términos de síntomas relacionados a la hipofunción de la tiroide en la lámina número 4, señor director, vamos a refrescarle a nuestros amigos televidentes algunos de esos síntomas de hipotiroidismo. Estos son los que aparecen en la literatura, ¿verdad? Metabolismo disminuido. Fatiga, cansancio general, sensibilidad al frío. Déjame decirte que yo he tenido pacientes que en un momento dado, con un descontrol tiroideo, me han expresado que les cuesta levantarse de la cama. O sea, un cansancio, una fatiga. Fatiga adrenal también. Entonces, algunas veces han pensado que es anemia, se hacen las pruebas, salen bien hemoglobinas, se hacen otras pruebas, pero siempre es importante escotejar la tiroide cuando hay cansancio o fatiga o cuando hay sueño exagerado. La sensibilidad al frío que ya habíamos mencionado, esto estamos resumiendo aquí y repasando. Estreñimiento. Fíjate, este es algo, este es un síntoma que muchas personas pasan por alto, que puede haber un trastorno tiroideo. Dicen, pero comen fibra, toman agua y demás, tienen estreñimiento. Muchas veces tiene que ver con la función tiroidea. El aumento de peso, el aumento de peso, aquí hay un poco de mito porque, fíjate que toda la literatura que yo revisé, un trastorno tiroideo puede hacer que puedan haber entre 5, 10, 15 libras de aumento de peso. Pero mucha gente de estas que pesan 300 libras, dicen, no, no, es que tengo la tiroide, tengo trastorno tiroideo. Pero es que el trastorno tiroideo se puede regular y tú ves que se lo regulan y siguen sobrepeso. O sea que, ¿cuánto puede influir el trastorno tiroideo en el peso? Muchas veces no tanto, o sea, no tanto como se pensaba hace unos años atrás, donde que todo el que estaba sobrepeso se excusaba detrás de que era que tenía problemas de la tiroide. Y si usted cree que es el problema de las 10, 15, 20, 30 libras, o el que sea, tiene que ver con la tiroide, pues busque que se le estabilice la tiroide, busque estabilizarla, ¿verdad? Busque tratamiento, busque el profesional de salud, que le ayude. Y si usted ve que sigue sobrepeso, ya usted sabe que no era la tiroide, era posiblemente que está comiendo de más o los patrones de alimentación y otros factores que pueden también afectar. La depresión, hay, tenemos unos estudios ahí que posiblemente si nos da tiempo, yo creo que no nos va a dar tiempo de cubrirlo, pero hay estudios de los trastornos emocionales neurológicos, psicológicos, que se han diagnosticado como problemas psicológicos, donde underlying, de base de lo que había, era un problema de tiroides, de hipofunción tiroidea. Es que cuando hay un trastorno ansioso, principalmente, la última prueba que se visualiza es la de la tiroides o un TCH. Si una persona padece... ¿Depresivo o ansioso? O ansioso, exacto. Pero usualmente, y lo vemos hoy en día mucho, personas que de repente agudo crearon una situación ansiosa o ataques de pánico constante. Y van a tener incluso un hospital con un ataque de pánico, pensando que se van a morir o que tienen algo peor, porque pasa incluso a nivel estadístico en los hospitales. Y en el hospital no te hacen una prueba de TCH. No es algo regulado, no es algo constante. Y puede haber una situación que no se haya diagnosticado crónica de balance de tiroidea, que llega un momento en que lleva al paciente cuando se juntó el trastorno tiroideo, más el estrés y el problema que surgió en el trabajo, pues el cuerpo pierde la capacidad de poder compensar. Entonces, le dan un ansiolítico o un antidepresivo, le tratan el ataque de pánico, pero no se buscó la base del problema, que podía ser un trastorno tiroideón. Y lo siguen tratando con un antidepresivo y no hacen un análisis de TCH. ¿Y qué tal las fallas de la memoria? Hoy en día, todo el que le empieza las fallas en la memoria, todo el mundo piensa que es Alzheimer, o que es un problema de demencia. Y yo he oído gente joven que han venido, doctor, yo no tendré Alzheimer, gente de 40, 45 años. Y cuando se evalúa, cuando le hacemos la evaluación y estamos hablando de que a través del iris nosotros podemos ver esas tendencias a disfunción endocrina, vemos bases para trastornos tiroideos que no se han tratado debidamente o están relacionados a los estilos de alimentación de la persona. Y una vez se corrige, se acabó el problema de falla de la memoria. No tiene que tomar eso. Algo adicional para eso. En niños, en gente de mediana edad, en personas adultas, problemas de falla de la memoria, hay que buscar y hay que evaluar cómo está su función tiroidea. También cuando suben los niveles de TSH, es un indicador de que hay hipotiroidismo. Y también alteraciones en el flujo menstrual. Que eso es la orden del día en casi todas las mujeres, entre los 17 y 35 años de edad. Y después también, después de los 40 también hay mucha alteración en el flujo menstrual. Y yo te diría que en tres cuartas partes de los casos puede, en casi tres cuartas partes de los casos, hay que darle siempre su poder nutricional a la tiroides. Y claro, con la menopausia en algunos casos y a lo mejor todavía es que hay un poco de balance y no necesariamente tiene que ver con ese ciclo. Es normal también. Hay una situación bien importante, Heidi, que yo quiero traer a colación. La gente por mucho tiempo ha pensado que las carnes blancas, el pollo, el pavo, ahora se ha puesto de moda de nuevo el huevo. Son alimentos saludables, comida saludable. Y en la leche, en el pollo, en el huevo, en el queso, los niveles tan altos que hay de hormonas estrogénicas también pueden producir una retroalimentación al sistema endocrino que cree trastornos tiroideos. O sea que esos niños que lo que comen es todos los días pollo. La soya es un endocrine disruptor también. O sea, puede alterar el... La soya altera la capacidad de poder absorber el liodo en el intestino. Y el liodo es importante para que la tiroide pueda funcionar bien. Y no solamente la soya, todos los productos de la familia de las brásicas, el repollo, el brecord, coliflor, los brussels sprouts, los coles de bruselas, los pequeñitos estos. Y también en la mayor parte de los granos secos hay elementos coitrogénicos. O sea, hay unos disruptores. O sea, hay una sustancia que fijan el iodo y no dejan que el cuerpo entonces reciba la cantidad de iodo que necesita para llevar a cabo o tener una función tiroidea saludable. Por eso es que cuando nosotros eliminamos a los pacientes los granos secos, la leche, el queso, el huevo y el pollo, empieza a ocurrir un balance del sistema endocrino. Solamente con eso y un poco de suporte nutricional que lo podemos hacer con aminoácidos que ayudan a regular la tiroides, la persona empieza a estabilizar su sistema endocrino. Y fíjate que el mismo tratamiento que hemos utilizado para los hipotiroideos, cuando hay desregulación, es un tratamiento y es tan safe que se puede utilizar para también los hipertiroideos. O sea, que los desbalances en la función tiroideo desde el punto de vista nutricional se tratan igual. La única diferencia es que al hipertiroideo no se le dan suplementos que tengan iodo y en algunos casos los hipotiroideos, si ha habido problemas con deficiencia de iodo, entonces sí se puede utilizar la sal de mar y se pueden utilizar suplementos como las algas marinas que tienen iodo. Pero en términos de comida prácticamente se trabaja de la misma manera. En términos de la eliminación de productos lácticos, cárnicos y de lácteos van a tener el mismo beneficio. Y fíjate, las causas del hipertiroidismo son las menos frecuentes pero las más agresivas también en cuanto a los síntomas. Vamos a ver las causas del hipertiroidismo ahora en la lámina número 5, señor director, cuando pueda ponernos la lámina. Pero fíjate, quería, en lo que nos pone ahí la lámina, quería hablar de este asunto ¿por qué? Porque la causa de ambos trastornos que pueden llevar a trastornos más crónicos a veces es la misma, es la alimentaria. Claro. Junto con los otros factores de estrés y todo lo demás que estábamos hablando. Ahí tenemos en la lámina y en el hipertiroidismo va a haber un aumento de la hormona tiroidea. O el grave disease que anticuerpos inducen en crecimiento de la glándula, o sea, bocio o exoftalmos que es el crecimiento normal de los ojos brotados para afuera. Esos ojitos brotados que están ahí como los del actor pues se dan en situaciones extremas, ¿verdad? Donde ha habido hipertiroidismo no tratado, donde puede haber también bocio, el bocio multinodular, hormona tiroiditis que también autoinmune o viral y el aumento en el consumo de hormona tiroidea. O sea, si la persona está sobremedicada con la hormona sintética entonces va a estar hipertiroideo. Exacto. Aunque pudo haber estado inicialmente hipotiroideo. Es un poquito más, para la medicina es un poquito más difícil tratar el hipertiroidismo y por eso es que muchas veces han recomendado la estilpación de la tiroides para entonces tratar al paciente como si fuera hipotiroideo. Lo mismo con la terapia de yodo radioactiva, le dan una terapia de yodo radioactiva entonces lo que hacen es inhibir completamente la función tiroidea, quemar las células. Que producen la hormona tiroidea, se la estilpan químicamente, eso es una castración química, o sea, se la queman químicamente con el yodo o entonces o se la estilpan quirúrgicamente para entonces tratarlo como si fueran hipotiroideos el resto de su vida. Siempre es bueno buscar otras opciones, lo que pasa es que usualmente cuando hay hipertiroidismo muy severo las personas están un poco desesperadas y ya cuando van entonces a hacer algún tratamiento o buscar alguna opción, si le dan un ejemplo la terapia de yodo radioactiva, pues la persona entonces está receptiva a que se le haga cualquier tratamiento, sin tal vez ver las consecuencias posteriores a lo que un tratamiento como ese de radioactividad en el cuerpo puede tener. Porque no es solamente el efecto que tiene sobre la tiroides, es el efecto que puede tener también sobre otros órganos, o sea que siempre se le ha adjudicado el efecto del yodo al tejido tiroideo, pero todo este elemento radioactivo va a tener influencia sobre otros tejidos en el cuerpo al punto de que fíjate que hay gente que son alérgicos al yodo, y no garantiza una terapia de yodo radioactiva no garantiza que se anivelen y que se regulen, ni siquiera con la medicación posterior. Vamos a una breve pausa y seguimos hablando aquí de los síntomas del hipertiroidismo en esta ocasión.